Dimas, 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 Dimas Bienvenidos mi gente bonita y preciosa Mis mujeres siempre es dirmachizados a otro bloxazo que les voy a hacer rápidamente Porque en la semana nos sorprendieron en las redes sociales con que en el museo de Carranza Que está justamente por acá Se va a exhibir el conciertazo de nuestro Dimas Que es el D-Dynastie que se lleva a cabo en Rusia Entonces va a estar espectacular Ya estamos desde muy temprano Aquí formadas las D-Ears Bien tempraneras, ¿verdad chicas? Eso Son las 10 y cacho Empieza la 1 pero nosotras estamos aquí Al pie de cañón Entonces ahorita vamos a checar A qué nos dejamos pasar Pero así va a estar la situación muchachos Entonces vamos a mostrarnos Como podemos ver chicas aquí está Proyección del concierto Dimas D-Dynastie en Moscú a la 1 de la tarde Vamos a hacer un recorrido rápido del museo para conocerlo Porque también hay una exposición de Play-Doh Play-Movil Play-Movil Y de ajedrez Ya saben que a nuestro príncipe le gusta el ajedrez ¿Verdad? Así que vamos a entrar Y de ajedrez A un遠í voy a ir escoltar Gracias por ver el video. 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 De antemano, muchas gracias a Lupita y a Carla por esta exhibición. Mil gracias. Y felicidades a todas las que estuvieron presentes. Y bueno chicos, les quiero presentar a dos mujeres sasas espectaculares que gracias a ellas hemos podido disfrutar a nuestro príncipe casajo, a todo lo que da en ese pantallón. Dears agradecidas, muy, muy, muy emocionadas. También quiero enfatizar que ellas dos también fueron parte fundamental de aquel, ¿qué fue hace como tres años? También cuando se exhibió el concierto del Kinetic Boys de Dimash allá en el Museo de las Tres Culturas. Ellas son ahora sí que las que hicieron todo esto posible. Ella es Carla Peniche, actual directora del Museo Casa de Carranza. Y ella es Guadalupe López, que también ella fue la que le vino a traer su locura de Dimash a ella. Ahora sí que hay grandes rasgos. ¿Cómo es o qué tan difícil es hacer un evento así? Pues mira, difícil no es. Lo que pasa es que, bueno, en particular en este espacio somos muy pocos. La mayoría del personal pues está haciendo labores de custodia, pero bueno, tenemos una colección muy importante dedicada a Veneciano Carranza. Entonces literal hacemos entre todos un poco de todo. Hacemos difusión, técnicos de sonido, gestores. Lo que necesitamos a veces es tiempo sobre todo. Partimos de que alguien nos venga o nos proponga alguna idea o nosotros la tengamos para desarrollarla. Y en base a eso ya hacemos todo un programa. En este caso, bueno, solo es una proyección. A mí me gusta siempre a partir de que alguien llegue y nos propone algo, desarrollar una serie de actividades específicas sobre eso. Como el artista no está en México, tal vez lo que podríamos hacer es con los músicos que luego vienen y dan conciertos aquí, hacer algún concierto con su música. Eso es espectacular. Podría ser. Hacemos talleres relacionados, conversatorios, conferencias, presentaciones editoriales. O sea, se nos empiezan a ocurrir miles, miles de cosas que tengan que ver precisamente con esa actividad para que además no solamente se quede en el mero evento de ese día, sino que haya algo posterior que fomente el diálogo y la reflexión sobre algún tema. Y por ejemplo, cuando Lupita te trajo este proyecto, o más bien la primera vez que te trajo un proyecto de Masha, ¿qué dijiste? Mira, la verdad, la primera vez que me lo propuso, no negaré que me pasó un poco como con lo de K-Pop, que la verdad, no es que yo no supiera que existía, simplemente pues es algo que yo no acostumbraba a escuchar, ¿no? Cuando fue ahí se sentó conmigo y me dijo, te propongo un evento, hay que involucrar a la embajada, lo que hice inmediatamente fue buscar quién era el artista, pues para saber de qué me estaban hablando. Lo segundo es que a mí estoy convencida de que los espacios culturales y los museos deben de ser tomados por la comunidad. Aquella vez cuando me lo propuso, bueno, estaba yo en otro espacio que pues se dedica a hablar de las culturas del mundo. Entonces dije yo, bueno, tiene perfecta cabida, hagamos el evento, hagamos una pequeña muestra de piezas de colección y así lo hicimos. En ese momento, bueno, incluso el embajador fue y bueno, además ya conoces a Dimash, me parece que Dimash refleja lo que cualquier museo o cultura podría brindarle a la sociedad y me parece gratificante que ustedes resalten eso a través de estas puertas, que son los museos. Esta casa que fue la casa de Venustiano Carranza, hemos hecho muchas cosas porque a partir de la constitución de 1917, que fue la que él promulgó y que en México es la que nos rige, era una constitución muy avanzada para su época, lo sigue siendo. Entonces habla mucho de los derechos individuales y colectivos, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante que todas las expresiones culturales y en este caso también las que tienen que ver con el intercambio con otros países se difundan, ¿no? Y si es a través de un artista que bueno, además es reconocido en todo el mundo, pues qué mejor, ¿no? Me parece que parte del respeto entre las naciones es que respetemos sus usos, sus costumbres, sus tradiciones y en este caso, bueno, pues él refleja mucho de lo que es su nación, ¿no? Entonces nos parece importante que pues sí, en otros lugares se escuche. A mí me parece que todas las expresiones artísticas y culturales deben de ser tomadas en cuenta en los museos, eso es fundamental. Bueno, y ahora les presento a Lupita Dierro de Corazón que también hizo esto posible. ¿Cómo conociste a Dimash? A Dimash lo conocí por una amiga que me mandó por Facebook la canción de SOS. Me puso ahí, escúchalo, me puse los audífonos, lo escuché, no sé el idioma, pero terminé llorando. Dije, ah, este, canta bonito, transmite lo que quiere transmitir realmente. Y yo no lo conocía, me gustó mucho y con Carla teníamos otros proyectos de K-pop. Y le dije en una ocasión, hay un cantante que canta muy bonito y a mí me gustó. Y lo que siempre digo, la música calma a las bestias, y a mí me calmó y me hizo llorar. Entonces ella, tan linda, me dijo, vamos a ver. Me involucré en lo que sé a ver, escuchado sus canciones. Y yo sí quisiera que viniera a México y cuál es la mejor manera de que venga dando la difusión. Claro. Afortunadamente se hizo la primera proyección con mucha gente, se llenó. Ahora en este museo que está mi padre también, hablé con Carla, le dije, vamos a hacer algo porque él va a cumplir el año 024 de mayo. ¿Qué te parece que ya no nos da el tiempo? ¿Pero qué te parece si lo hacemos para el día, la primera semana de junio? Y parale. Y con Carla, pues es, lo hacemos, lo hacemos. La idea es darlo a conocer más para que él tenga la oportunidad de venir a México. Y este es un museo donde hay apertura para este tipo de proyectos. Yo le agradezco a Carla que me dé la oportunidad de que sea mi cómplice en las locuras. Y que algún día Dimash venga aquí, que nos visite, que vea desde dónde salieron estos proyectos, esas ideas. Lo merecemos, lo exigimos. Sí, estamos. Y se vienen nuevos proyectos. Proyectos, se vienen nuevos proyectos. Carla, yo sé que ella, lo que yo soñé anoche, vengo y lo hago realidad con ella. Vamos a hacer más proyectos, esperemos involucrar más a la embajada. Y vienen proyectos más grandes, más bonitos, más padres. Visiten el museo. Estamos en Río Lerma 35, Colonia Cuauhtémoc. Estamos abiertos de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Hacemos muchas cosas pensando en distintos públicos. Y bueno, sobre todo que se conozca la obra y la vida de Carranza. Y bueno, también darle difusión a otras cosas culturales y académicas también del INAH. Esperemos que vengan, que conozcan el museo, que conozcan a Carla, una mujer de verdad bien involucrada en todo, en toda la cultura. Y una persona de 10, en 10. Y pues que vengan, que vengan a los siguientes proyectos que vamos a tener de Dimash. Pues ya escucharon de las mismas mujeres que hicieron estos dos conciertos, estas dos exhibiciones de concierto de Dimash. Hay muchas cosas más que se vienen grandes, fuertes. Y bueno, todo esto es gracias a ellas dos. Y obviamente, lo que yo siempre les digo también en los videos. No hay nada si no hay unidad entre nosotras, Dears, para poder traer a un artista como Dimash. Entonces, si eso queremos, hay que echarle ganas y si es en ayuda con tremendas mujeres también, pues para darle para adelante. ¿Cierto, chicas? Así es. Muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer mucho a ustedes dos por haber hecho esto posible. Por expresar ese, bueno, tú Lupita, expresar ese cariño hacia Dimash. Ya saben, magia dimashosa, chicas. Y pues muchas gracias también a Carla, porque también es una mancuerna fabulosa entre ellas dos para que nosotros podamos disfrutar esto. Muchas gracias. Y agradecemos muchísimo al que puedan difundir de esta música maravillosa. Muchas, muchas gracias. Lupita, ¿qué te pareció? Ay, fantástico. Casi, casi sentía que estaba ahí, pero... Ay, cuando venga, me voy a volverte ya. Nos vamos a volver locas, locas. Y aquí, es bien diferente verlo en la casa, sola o con una... O en tu pantallita. El mi pantallita, a ver, maquí, y rodeada de beers. Eso, 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 eso. Claro que sí. ¿Qué le pareció? Excelente, bonito. ¿Tú, nena? Excelente, estuvo muy padre. Con mucha gente bonita, con todos los beers. Te estamos bien. Besos a todos. ¿Qué te pareció? Ay, continuamos. Corre con la programación del mes. Acabo de conocer a Zimbán. ¿En serio? O sea, es Nueva Adir. No, no, exacto. Ya soy Nueva Adir, ya tengo programa. Eso, gloriosa. ¿Usted también? Bueno, me gusta escucharlo porque mi esposa lo escucha mucho. Todo el día. Sí, mañana, tarde y noche. Te voy a comprar tu boleto y te guste o no, me vas a tener que acompañar. La exhibición de aquí que me encantó, me encantó. Estuvo fabulosísima. Eso. Estuvo padrísima. De verdad, eso es bueno porque así vamos a ganar más gente. Muy bien, increíble. Yo creo que lo mejor fue que estuviéramos todas disfrutándolo. La verdad, el volverlo a escuchar es como que de nuevo se te enchina la piel. Le da el sentimiento. Yo creo que es algo que aunque lo escuches muchas, muchas veces, aflora muchas cosas y nuevos sentimientos que dices. Y con las tienes que venir, tienes que venir a México. Estoy en medio tiempo, pero si puedes, el año que viene, por favor. Eso, eso, chicas. Bueno, chicas, esto fue todo por hoy. Fue un mini vlog muy pequeñito, muy pequeñito donde pudimos disfrutar del DIN este de Moscú de Dimash. Aquí están todas las tir ya. Y aquí andan, aquí está mi queridano. Y como siempre, espero les haya gustado. Espero que se oigan lo que estoy diciendo. Ah, también, también ellas formó parte de esto, eh. Que no se quede atrás. Y, este, porque se sigan haciendo más este tipo de eventos culturales, sobre todo en su DINASH, en lugares tan increíbles como son los museos. Y este, les recuerdo, que es el Museo de Casa Carranza. Pueden ver, donde hay distintas exposiciones. Pero, bueno, este fue el videíto de hoy, donde disfrutamos y cantamos bien, 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 a nuestro principio casado. Espero les haya gustado. Les mando un abrazo y nos vemos. Ah, espérense, miren, hasta me puse mi, mi, de esta cosita que me trajo Sandy de Almata. Claro que sí, para que se vean, miren, miren qué chulada. Para estar muy ad hoc. Les mando un beso y un abrazo. Y un abrazo. Bye. Chau. Chau.